Los invito a ver la historia de un demócrata revolucionario que cambió la historia de nuestro país, a pesar de su corta estadía en el gobierno, el cual marcó un antes y un después en la vida de los ecuatorianos. Una iniciativa de la Cátedra de Pensamiento Laica y Proyecto de Vida de la Universidad Laica Loyal Faro de Manaví, impartida por la doctora Lorena Luzardo, que tiene por finalidad investigar la vida de los personajes históricos de nuestro país. Una figura icónica en la historia de nuestro país. Convirtió en un ícono de la democracia, la defensa de derechos humanos y la inclusión de grupos que históricamente eran marginados. En el año de 1968 fue electo diputado y reelegido en el año 1970. El aporte más significativo fue su política internacional en materia de derechos. ¿Fue un accidente o fue un atentado? En este video tenemos la participación de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica que son Guido Flores, George Lohor, Natalie Montes de Oca, Salvador Zambrano y mi persona Isaac Alcibar. Antes de comenzar, quiero resaltar la frase icónica de Jaime Roldós Aguilera, la cual es mi Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Jaime Roldós Aguilera fue aquí en 1940-1981 a Zapotillo. ¿Quién fue Jaime Roldós Aguilera? Jaime Roldós Aguilera fue una figura icónica en la historia de nuestro país, ya que fue presidente en el año 1979 a 1981, donde demostró una gran capacidad para volver a traer la democracia a nuestro país. Nació el 5 de noviembre de 1940 en Guayaquil. Hizo sus estudios básicos en la Escuela Vicente Rocafuerte de Guayaquil, donde recibió el premio al Mejor Bachiller Vicentino y el Gran Premio Vicente Rocafuerte. Continuó sus estudios superiores en la Universidad de Guayaquil, donde salió graduado como abogado. En 1970 fue reelecto como diputado, donde se demostró una gran capacidad de oratoria y de comunicación con las masas. Él ganó su presidencia en la segunda vuelta electoral frente a Durán Valle, ya que él quería traer una dictadura al país. En 1979, el 10 de agosto, inició su gobierno, que fue lento pero a la vez fue progresista. Tuvo unas bases firmes. En la vida personal, contrajo matrimonio con la abogada feminista Marta Bucarán Ortiz en 1962, donde inició la descendencia Roldo Aguilera, que era Marta Roldo Bucarán, Diana Roldo Bucarán, Santiago Roldo Bucarán. Y este de aquí marcó un antes y un después en la historia de los presidentes del Ecuador, ya que fue el presidente más joven, con tan solo 38 años de edad, logró ser presidente y logró instalarse en el Palacio de Carán de Leto. La vida política de Jaime Roldo Aguilera inicia de una manera indirecta, en el año de 1962, ya que en este año encontré matrimonio con Marta Bucarán, quien era nieta de líder del partido político Concentración de Fuerzas Populares. Por medio de este matrimonio, Jaime Roldo Aguilera conoce a Sal Bucarán, quien poco tiempo después se convertiría en su mentor político. En el año de 1968 fue electo diputado y reelegido en el año 1970. Desde aquel entonces, Jaime Roldo Aguilera demostró una excelente oratoria y una gran capacidad de comunicación con el pueblo. Estos fueron diversos factores que jugaron a su favor, ya que poco tiempo después habría fundado su nuevo partido político, Pueblo, Camino y Democracia. Este partido político fue impulsado por Sal Bucarán. Cabe recalcar que Jaime Roldo Aguilera contaba con varios factores a su favor, como recursos para financiar toda su campaña política, así mismo como una excelente oratoria y una gran capacidad de comunicación. Con todos estos factores a su favor resultó presidente en el año de 1979, a la edad de 38 años. En aquel entonces era el presidente más joven en toda la historia del Ecuador. En todo su periodo como presidente, la misión de Jaime Roldo era proyectar una nueva imagen del Ecuador hacia el extranjero, pero siempre hubieron obstáculos, como la oposición parlamentaria, quien se encargó de sacarlo del poder, cosa que nunca sucedió. También hubo una frase que rondó por todo el Ecuador que decía, Jaime, a presidencia, Bucarán al poder. ¿Por qué se decía esto? Porque se creía que la familia Bucarán haya financiado la carrera política de Jaime Roldo con tal de ellos tener el poder, pero nunca se comprobó si fue cierto o no. Entre las obras de Jaime Roldo Aguilera se alcanzaron importantes reformas para el desarrollo del país. Se efectuó el plan de desarrollo, donde se impulsaron obras que habían dejado inconclusos los gobiernos anteriores. Se dotó de viviendas a los sectores populares de Durán, en la provincia del Guayas. Se impulsó el Plan Nacional de Alfabetización y el Desayuno Escolar para frenar la desnutrición. Se precautelaron los bienes del Estado, como la refinería estatal petrolera. Se aprobó el decreto que duplicó el salario mínimo de 2.000 a 4.000 sucres. Se reduce la semana laboral de 44 a 40 horas, que sigue vigente hasta la actualidad. En la obra física y social se construyeron varios puentes importantes, como el del Juncal, que estaba en el límite entre Inbabura y el Carchi. El aporte más significativo de Jaime Roldo fue su política internacional en materia de derechos. Roldo impulsó la creación de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, el que coincidió con la conmemoración del primer año del gobierno constitucional en Ecuador, en el año de 1980, y el cual alcanzó una importante trascendencia en representación del Estado ecuatoriano. Jaime Roldo llegó a la presidencia del Ecuador el año de 1979, el 10 de agosto. Él se convirtió en un ícono de la democracia, la defensa de derechos humanos y la inclusión de grupos que históricamente eran marginados. Con esto hago referencia a indígenas, campesinos, mujeres y jóvenes. Roldo dio inicio a la inclusión de la mujer en la política del Ecuador, la participación de jóvenes en la construcción de la democracia del Estado y también dio inicio a la alfabetización bilingüe con comunidades indígenas. Los artistas plásticos Osvaldo Terrero y Gabriela Cabrera inauguraron un memorial con el fin de brindar un homenaje completo al expresidente Jaime Roldo, quien comandó los primeros años de democracia de nuestro país. El homenaje no solo incluye esculturas de tamaño natural de Roldo y su esposa Marta Bucarán Ortiz, sino que también varias columnas en donde se puede recordar su trayectoria de vida. ¿Fue un accidente o fue un atentado? Los militares explicaron el percance culpando el piloto de la nave. Tardaron apenas ocho días en dar su informe definitivo. La tarde del domingo 24 de mayo de 1981, el avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que transportaba al presidente Jaime Roldo Aguilera, que había sido adquirido recientemente para avión presidencial, que tristemente se estrelló contra el cerro Guairapungo. En la provincia de Loja, además del presidente, murieron todos los demás pasajeros. Su esposa, Marta Bucarán. Apenas confirmada la muerte del Roldo, asumió el poder mediante decreto ejecutivo su vicepresidente Osvaldo Hurtado Larrea, quien se dirigió a la nación en un enlace televisado. Lastimosamente, en la capital tuvo lugar un funeral de estado en el Palacio de Carondelet y en la Catedral Metropolitana. Tras la ceremonia en Quito, los restos del presidente y su esposa fueron transportados a Guayaquil, en donde tuvo lugar una misa de requiem en la Catedral. El cortejo fúnebre en Guayaquil también fue multitudinario. Roldo y su esposa fueron enterrados en el cementerio general de esa ciudad. Dos cruces de mármol blanco en la puerta 14 del cementerio marcan sus tumbas. Hemos tenido fallas, hemos tenido errores, pero lo que nadie nos puede negar es la sinceridad. Y es así como le hacemos llegar por medio de este video parte de la historia del expresidente Jaime Roldós Aguilera.